Aquí estamos, este es el pod número uno, es el primer Gigapod. Está muy cerca de su etapa final, probablemente un par de semanas y habremos terminado. Se verá casi terminado en los próximos días cuando pongamos los paneles laterales, terminar de montar las puertas. Este es el primer pod en el campus que estamos construyendo aquí en Guanachie, que tendrá una capacidad por encima de 30 megavatios de poder de minado. Aquí es donde podremos dar servicio a todo el volumen de negocio de minado de Bitcoin que está llegando a Gigawatt. Vamos a construir 18 pods como este, en una superficie de 9 acres. Ahora estamos en el interior del pod. Este es el primero que construimos con el diseño original. Es realmente sorprendente verlo hecho realidad. Iniciamos el proceso de construcción aproximadamente hace dos semanas, o sea que podemos construirlos sumamente rápido. La plancha de cemento aún está curando. Al segundo día de que la plancha estuvo puesta, empezamos a poner la estructura de madera en el pod. Aquí donde estamos parados, el concreto se está curando, pero se puede construir sumamente rápido. La enorme ventaja del diseño modular prefabricado, como posiblemente hayas visto en algunas fotografías, tenemos paneles que constituyen las paredes y que están construidos de forma modular, totalmente integrado al diseño. Como resultado, al momento de levantar las paredes, tienes la apariencia de un interior terminado. Con estos paneles no es necesario utilizar tabla roca. En una instalación como esta no es viable porque los niveles de humedad y calor van a ser muy superiores a los de una residencia normal. Es un proceso sumamente eficiente y reduce los costos en cada uno de los pasos del proceso. Este espacio es básicamente una caja de minado gigante. Es como estar dentro de un equipo Ant Miner S9 de Bitmain. Tienes una enorme cantidad de ventiladores aquí, colocados en la pared. Y en este otro lado tenemos el conjunto de las entradas de aire. Entonces el aire va a fluir de esta pared al interior del pod y continuar su trayecto de salida hacia los ventiladores. Aquí es donde colocaremos los racks con los equipos de minería, de tal forma que la única trayectoria posible para el aire es a través de los equipos de minería, como aire frío y a través de los ventiladores como aire caliente. Es un espacio estrecho, casi puedo tocar las paredes de lado a lado. Y esto quiere decir que la distancia que tiene que viajar el aire frío es sumamente corta, porque necesitamos mantener el flujo de aire fresco hacia los mineros. La cantidad de energía que vamos a poner en este pod es inclusive superior a la cantidad de energía que hemos puesto en proyectos de mayores dimensiones. Casi 2 megawatts de poder en cada uno de estos pods. Estos pods están diseñados para soportar una alta densidad de equipo de minería, así como una alta densidad de equipo de switcheo eléctrico. Estas paredes están llenas de switches para la distribución de la carga eléctrica. Normalmente esto requiere un espacio mucho mayor, pero diseñamos estos pods de tal manera que permiten poner una gran cantidad de energía eléctrica en un espacio muy reducido. Ese ha sido uno de los retos de ingeniería críticos en este diseño. Aparte de eso, está diseñado para construirse rápidamente, está diseñado para reducir costos, no hay desperdicio de dinero en ornamentación sin caer en una construcción barata o de poca calidad. No se va a derrumbar en un par de años. Es resistente al clima exterior y es una instalación de muy alto desempeño para alta densidad de poder computacional. Va a ser increíble cuando estos ventiladores estén funcionando. Vas a sentir que los ventiladores te jalan, pero eso es lo que se requiere para construir un pod de 1.7 de capacidad. Puedes pensar en este pod como el minero más grande del mundo. Hablamos un poco de el proceso de enfriamiento de aire y quizá te estás preguntando por qué no utilizamos un montón de aires acondicionados. Eso es exactamente lo que hacen casi todos los centros de datos. ¿Por qué no poner una hilera completa de aires acondicionados en uno de los muros del Gigapod? Primero, porque cuesta un montón de dinero. Podríamos gastar fácilmente 30 o 40% más en unidades de aire acondicionado. Y ese costo es un costo adicional para nuestros clientes. La segunda razón es, inclusive más allá de la enorme cantidad de aire acondicionado que se necesita para mantener la temperatura en un Gigapod, la cantidad necesaria para un pod de 1.7 sería ridícula. Utiliza por lo menos el 30% de la carga de energía eléctrica y eso reduce considerablemente los márgenes de utilidad y eso sin considerar tampoco los costos de mantenimiento y los costos asociados de la operación de los aires acondicionados. Es por eso que todos los Gigapods van a ser enfriados por aire y es la forma más eficiente de hacerlo. 18 Gigapods más van a ser construidos en una superficie de 9 acres en la que estamos parados ahora. Está enfrente de nuestras oficinas corporativas y estamos muy emocionados de enseñar estas instalaciones a las personas que nos estarán visitando. Estoy muy orgulloso del trabajo de nuestro equipo. Esperamos con ansias que vengan y se unan a este proyecto. Que empieces a minar y lo descubras por ti mismo. Gracias por ver el video.